En sesión extraordinaria de Cabildo, se aprobó la licencia de Manuel Ignacio Maloro Acosta para contender por un cargo de elección popular. La Síndico Municipal, Lourdes Angelina Muñoz Fernández, tomó protesta como presidenta municipal de Hermosillo en el lugar de Manuel Ignacio Acosta, quien solicitó licencia por 90 días. La Síndico Municipal, Lourdes Angelina Muñoz Fernández, protesta guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Sonora, las leyes que de ella emanan, cumplir real, patrióticamente, el cargo de presidenta municipal, y se le ha preferido mirando todo por el miedo y la hostilidad de la nación, del Estado y del municipio. Sí, protesto. Ana Lorena Vega Granillo tomó protesta como Síndico Titular. El día de ayer, Acosta Gutiérrez mencionó que la solicitud de licencia es de hasta por 90 días y aunque sin afirmar por completo, dijo que sería un cargo en el Senado, por lo que espera los tiempos para realizar el registro. Aseguró que no deja la ciudad y que los proyectos que iniciaron con su administración continuarán. Para El Imparcial.com, Rodolfo Gil.